Dos grandes fincas de 224 hectáreas en el municipio antioqueño de Liconia, que en el pasado pertenecieron a jefes de grupos paramilitares, ahora podrán servir para la reparación de más de 120 familias víctimas de este municipio antioqueño, gracias a la entrega en comodato a la alcaldía municipal por parte de la unidad para la reparación a las víctimas. Hoy nos encontramos aquí en Heliconias, acompañando a la administración municipal con el fondo de reparación a las víctimas, entregando dos predios, 224 hectáreas, de postulados de justicia y paz, ley 975. Estos predios van con su vocación reparadora y buscamos que estos predios, al tenerlos en la administración municipal, le permitan montar los proyectos de generación de ingresos, generación de ingresos, proyectos productivos, hablamos con el señor alcalde, posibilidades a través del café, a través del maíz, a través de proyectos que nos permitan generar primero un autoabastecimiento, pero más allá de la generación de excedentes, y esos excedentes poderlos comercializar con el propósito de que las familias víctimas reciban un ingreso a las familias del municipio de Liconia. Desde el municipio antioqueño de Liconia, para la noticia del día, de UV Noticias, informó Juan Carlos Monro y Giraldi.